Vámonos con la doctora Berta, hoy el tratamiento para las diarreas. Vamos a hablar de las diarreas. ¿Cuánta diarrea hay, doctora? Ahorita sí. Todo el mundo sintiéndose el mal del estómago que dicen, ¡ay, cómo me duele el estómago! ¡Ay, qué traigo diarrea! ¡Y qué me dio de repente! Así es, y es que estamos en la canícula. En la canícula, recuerden que el calor hace que se descompongan sin que sepan los alimentos en mal estado y uno los ingiere, y sobre todo la gente que come en la calle, inclusive en tu casa. Si tú dejas el pollo que acabas de comprar dos horas, ya empiezan a aparecer los productos tóxicos de descomposición. Y por eso es el tiempo de la canícula. La gente le llamaba así porque casi toda la mayoría de las personas presentan algún tipo de diarrea, que puede ser una diarrea de intoxicación, puede ser una diarrea de tipo microbiana o puede ser una diarrea de tipo parasitaria, ¿verdad? Podemos tener diarreas de tipo nervioso también. Eso es una cosa tremenda de la que hay en muchas personas. Aquellas personas que traen una situación de tipo nervioso y emocional son de las personas que van a salir a algún evento, alguna cosa o algo, y tardan rato porque dicen, espérame tantito, voy al baño, espérame tantito, ahorita vengo, espérame tantito, ya van en la puerta o ya se van a subir al carro y otra vez se regresan. Ese se le llama un problema de tipo diarrea, sin ser una diarrea de tipo problemática de microbios, ¿sí? Está la Escrichia coli, que es uno de los que cuando pulula en una mayor cantidad y hay infestación o infección de esto, entonces viene ese problema de diarrea, que es muy común en la contaminación de los alimentos. Otra de las cosas es la salmonelosis. La salmonelosis, esa te da una diarrea por arriba y por abajo. Arriba el vómito, el dolor, el torsón y no te puedes aguantar y es líquido por arriba y por abajo. Tremendo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando haya este tipo de problemas porque puede venir, sobre todo en los niños y en las personas de tercera edad, una deshidratación rápida. Rápida. En seis horas ya estás deshidratado. Por eso es muy importante ver el tipo de evacuación, el tipo de diarrea que tengas. Otro tipo de diarrea es la diarrea cuando el quiste de la amiba, en la amibiasis, hay contaminación de los alimentos y no está el quiste, sino está la entamoeba histolítica, que es en vivo esta y te da una diarrea con pujo tenesmo, o sea, moco y moco sanguinolenta. Y una sensación de tenesmo, ya saben qué es tenesmo, es una cosa como presión en nuestro vientre, ¿verdad? Pero la más importante de todo es, tenemos la salmonelosis. Esa es la que sí, inmediatamente hay que tomar las medidas necesarias para evitar un problema de deshidratación que puede ocasionar problemas más serios hasta un problema de una insuficiencia renal, sobre todo en los chiquitines. Y lo más importante de todo es prevenir. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lavarnos las manos perfectamente bien. Usar el cepillo de uñas, de manos, si no lo tienen, con el mismo cepillo de dientes. Por favor, límpiese las uñas antes de comer. No coma alimentos en la calle, solamente que tengan muy buena higiene. Y otra de las cosas, las aguas frescas en donde están cercas de basureros, cercas de lugares contaminantes, tengan mucho cuidado. Mejor tome un agua embotellada, ¿verdad? Para que pueda ayudarse. Lo que nosotros deberíamos de hacer es tener un cepillito especial para las uñas. Hay unos cepillitos especiales. Sí, chiquitos los que usamos los cirujanos. O sea, tenerlos ahí para limpiarte todos los días las uñas. Yo todos los días me limpio mis uñas, me las tallo, ahí me da no sé qué, pero agarras tantas cosas. Sí, todo lo que agarras se va a las uñas. Y luego aparte lo agarras, te lo llevas a la boca cuando come. Ay, pues no, no se ven mis manos. No es que no se vean. No, es que no están sucias. Ojalá y podamos ver lo que... No, y luego a veces come uno y lo le hace así. Ah, sí, quítame. No, se agarra la que queda de la comida. Te vas a infectar más del estómago. Por eso, así tenga mejor... Recuerda que las dos veces tu cepillito y no son caros. No, a 20 pesos, 20 pesos, 4 pesos. Y si no, un cepillo de diente que ya no ocupes, que lo vas a desechar. Eso ahí lo tienes. No con el mismo cepillo de dientes que se cepillan. No, claro que no. Por favor. Ahí le ponen manos, uñas. Y ahí lo tienen que hacer. Una de las cosas más importantes es eso, la limpieza. Otra cosa es tengan mucho cuidado con el agua contaminada. Muchas veces, aunque diga que la agua que recibimos en nuestra casa está afuera, no es cierto. Muchas veces sale hasta zarca, sale hasta fea, sale apestosa. Entonces, yo les recomiendo que pongan unas gotas de cloro en una vasija de agua de unos 10 litros. Pongan un chorrito de cloro y enjuaguen sus trastes, porque los microbios ahí se quedan. Dicen, no, si yo soy muy limpia y muy todo, como en casa, como en todo. Verduras y frutas que se coman sin cocer, entonces, por favor, desinfectelas. Hay muchos productos para desinfectar todo eso. Y eso evitamos ese tipo de problema. Y prevención. Yo creo que sería conveniente que ustedes tomaran la 4H pasiflora. Esa 4H pasiflora les va a ayudar mucho para la prevención de las diarreas. Otra de las cosas que pueden hacer ustedes, si están en lugares donde hay mucha contaminación, sobre todo en personas donde hay quistes de amoeba, aunque estén poquitos, en esta temporada hay que cuidar mucho y hay que tomar el chaparro amargo. El chaparro amargo lo tenemos en tintura, en extracto de chaparro amargo o en cápsulas de chaparro amargo o en té para las personas, porque es amargo como el sol. Este es uno de los antiamibianos más exitosos que hay para combatir el problema de la amibiasis. Y para la salmonellosis y para los parásitos hay uno especialmente para eso. Y sobre todo tomar la echinacea y el huaco, que son unos muy buenos como un coadyuvante, como un coadyuvante, sí, como coadyuvante que nos va a ayudar para prevenir cualquier tipo de infección. Muy bien. Esto es bien importante. O sea, tenemos que prevenir las diarreas, las infecciones. Ahorita está todo lo que da. Yo en esta semana me he visto con tres, cuatro personas que se ponen mal del estómago. Sí. O que comes y al día siguiente te dio diarrea. Pero ¿por qué? Por lo mismo. También depende mucho, Jorge. Oye, te quería preguntar esto. Es muy importante. Ahorita que estaba hablando de las diarreas, la doctora Berta, la gente que está en un tratamiento para bajar de peso. Pero llega un día que hay una reunión y todo, cenan lo que no deben de cenar y todo. Sí te puede ocasionar una diarrea. Claro, por supuesto. Fíjate, no va a dejar mentir la doctora. Si estamos llevando un plan de alimentación, estamos en un régimen. Muy diferente. Para bajar de peso. Sí, Ceci, primero, lo que quitamos y reducimos nosotros muchísimo los nutriólogos en un plan de alimentación para bajar de peso, grasas, el exceso de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, Ceci, nos invitan el fin de semana, que a lo mejor preparan carnitas y, bueno, buenísimas. El menudo. El menudo. Pozole, todas estas cosas. Son alimentos deliciosos. A mí me encantan. Pero tienen muchísima grasa. Nuestro organismo está ya en un régimen, ya llevamos tres semanas, dos semanas, una semana, como sacando todo esto que no le servía o, lógicamente, cuando nosotros comemos algo que no está dentro de nuestro cuerpo, ¿qué hace? El organismo empieza rápido a sacarlo y empezamos con las diarrea. Y al rato que dice la gente, es que me hizo daño. Me hizo daño la comida, me hizo daño la cena o me hizo daño esto. No, doctora, también perjudica demasiado y te puede implicar una persona que trae demasiado estrés. Claro. Y que, bueno, te empiezas a relajar, cenas a gusto, tranquilamente, o sea, se te viene también una diarrea, ¿no? Claro que sí, también eso. Y también aquellas personas que toman algunos medicamentos farmacológicos para la diabetes, para regular, también les provocan diarrea. Hay un producto que inclusive lo utilizan. Sí, es la que te da diarrea, te da diarrea y hay personas que te adelgazan. La utilizaron al principio para bajar de peso, pero ya viendo todas las cosas que hay, así. Ahorita, perdón, doctora, que la interrumpa, pero sí quiero decirlo y hacer un hincapié grandísimo. Ningún nutriólogo estamos capacitados ni certificados para expedir ningún tipo de medicamentos, ni siquiera recomendarlos. Esto quiero dejarlo bien en claro, Ceci. Claro. Porque ahorita lo que mencionaba la doctora se utilizaba para adelgazar, como no, o sea, los efectos secundarios que tiene uno de ellos te va a dar anorexia, o sea, no sé, te va el hambre y el otro es, este, te ayuda, pues, se genera una diarrea. Entonces, obviamente, ah, te voy a dar esta pastillita para que bajes de peso. No, cuando ustedes lleguen con un nutriólogo y te dé una pastillita, agarra tus cosas y vete. Nosotros trabajamos con alimentación y dejémosle a los expertos que trabajen con el medicamento. Al médico. Todos los productos que nos ha mencionado, todo lo que nos recomendó, doctora, lo podemos encontrar en Yerbería, don Manuel. Así es, en Yerbería, don Manuel, son productos completamente naturales, son extractos, homeopatía y también manejamos mucho lo que viene siendo las flores de vac. En las flores de vac tenemos tratamientos ya específicos para determinados problemas, para prevención de diarreas, para la diarreas. Hay, hay uno que le decimos el milagroso, que es estrés, ansiedad y angustia, ya preparado, pero que te va a ayudar mucho para cuando traes problemas de diarrea de tipo emocional o de tipo nervioso y eso te va a ayudar mucho. Entonces, sí. ¿Teléfono? El 3613-7321. Estamos a sus órdenes en Pedro Loza, 748, esquina Conarista. Bien, vamos.